Y durante su visita a Vietnam, el presidente chino Xi Jinping sostuvo conversaciones con su homólogo vietnamita Wu Ban Tuong en Hanoi. Tuong es además miembro del buro político del Partido Comunista de Vietnam. El presidente chino afirmó que esta visita refleja la gran importancia que otorga la diplomacia china a las relaciones entre ambos países. Además destacó que el anuncio del pasado martes sobre la construcción de la comunidad de futuro compartido China-Vietnam inicia un nuevo capítulo en el desarrollo de las relaciones entre ambas naciones. Asimismo expresó el deseo de China de trabajar con Vietnam para profundizar la comunicación estratégica para beneficio de ambos pueblos. Xi Jinping y su esposa Hong Li Yuan asistieron a un banquete de bienvenida ofrecido por el presidente vietnamita Wu Ban Tuong y su esposa.